Eclipse solar híbrido, ¿qué hacer? ¿Cómo programar cristales amatista? Mañana jueves 20 de abril, tenemos este fenómeno astrológico que ocurre pocas veces en un siglo. Se podrá ver en diferentes partes del mundo, será transmitido en directo por la NASA desde hoy día en la noche. Se llama híbrido porque la luna bloquea la luz del sol de manera parcial o total. Generando que el cielo se oscurezca por momentos, todo depende en qué continente estamos. En términos astrológicos será el primer eclipse de este ar en el signo de Aries. Será un día en aprovechar el tiempo en descansar, reflexionar acerca de cuál es tu visión sobre tu propia vida y qué aspectos debes mejorar. ¿Qué hacer? Las energías del eclipse ya se puede estar sintiendo desde esta semana, continuará los próximos meses. Es importante alinearse con sus energías y comenzar a cambiar lo que se debe cambiar en tu vida. Con la finalidad de poder integrar estas nuevas energías. Estas van a repercutir en una poderosa transformación en este proceso de ascensión. Podemos crear decretos, mantres, contacto con la naturaleza, ejercicios corporales. Asimismo expresar afirmaciones positivas para elevar tu frecuencia. Evita las ansiedades, no hacer cosas contra tu voluntad o autosacrificio. Tienes que ser auténtico contigo mismo. Esta es una forma de evitar que el cuerpo sufra de ansiedad, estrés, depresión. Puedes trabajar con el rayo cósmico violeta, luego el blanco y amarillo, transmutación, purificación y iluminación. Es básico la purificación del cuerpo con estas energías poderosas. Puedes trabajar con los rayos que deseas. Beber agua pura o jugo de frutas y verduras para mantenernos hidratados. También es recomendable las bebidas electrolitos, realizan la luz en nuestro cuerpo y nos mantiene hidratados. Siempre realiza una técnica de protección antes de dormir. Es muy importante mantenerse protegido en todos los niveles. Tienes que estar ya consciente de que hay personas que trabajan el camino oscuro y lo que hacen de envidia, querer quitarte tu luz propia, tu prosperidad, salud, etc., etc. Evita el azúcar, el alcohol, fumar, drogas, ya que te envenenan el cuerpo, mente y bajan la frecuencia en ti. Utiliza cristales de cuarzo, amatista, son buenos protectores, purificadores. Tienen que estar programados para que sus energías sean beneficiosas para ti. Los guías recomiendan que, para ayudarte a protegerte de estelas químicas y otros productos químicos, porque crea estrés, dolores de cabeza, etc. en el cuerpo, el uso de la malaquita o otro cristal, gemas de protección. Programa los cristales, piedras, gemas. La programación de una piedra consiste en dejar que la energía fluya a través de ella. Es importante visualizar el objetivo que quieras conseguir y transmitirlo a la piedra. Tienes que sostener la piedra en tus manos, cuál es el objetivo y dejarlo ser, siempre estando en un estado de tranquilidad y paz antes de empezar la programación. Podemos conectar con ella mentalmente teniendo la piedra en la mano izquierda y expresar. Yo, dedico esta piedra al bien más elevado posible y pido que se dedique a ello con amor y mucha luz. Si la piedra la quieres programar para un uso específico, concentrarte en el propósito para el que la quieras y termina diciendo. Yo, dedico este cristal al propósito de. Expresas tu deseo. Dependiendo de tu intención puedes usarlo por momentos colocándolo sobre partes del cuerpo o llevarlo todo el día contigo. Recuerda siempre, cuidarlos, agradecer, estos tienen energía de vida que debemos honrar y valorar. Hoy día puedes realizar limpieza energética con huevo, sal de mar, etc. Fuerte abrazo cósmico y buen día, María Lustig. Vos por Somos Positivos Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.